Bueno, con nosotros aquí el presidente de All Boys, el señor Fabián Aguirre, muchas gracias por venir. No, por favor. Y Guillermo Bambéule, que es el vicepresidente de Ferrocarril Oeste, que me va a tener que traer la camiseta porque mire lo que me trajo Fabián para sortear, así que van a estar los muchachos de Floresta muy contentos por la camiseta de All Boys. El tema es el siguiente, es grave, porque no hubo fútbol del Nacio Belvedere. Yo no quiero llamar un paro porque ellos están defendiendo los intereses de sus clubes, es cierto. Pero aquí no hubo fútbol. Sí, lamentablemente lo que todos quisiéramos es estar jugando y no estar charlando de estas cosas. Nosotros con esta medida lo único que estamos pretendiendo es que se cumpla lo pactado, se cumpla lo firmado. Sentimos como que no tenemos de la otra parte la posibilidad de charlar y la preocupación de que los clubes nuestros en un campeonato que es tan deficitario están bastante agobiados y por eso nos vemos obligados a tomar esta medida. Guillermo, concretamente el problema es que no saben cuándo van a cobrar, aunque dijo Armando Pérez que van a cobrar el lunes, martes, miércoles, algunos de esos días. Yo diría que no sabemos lo que vamos a cobrar. La cifra. Exactamente, porque ese es el tema que muchas veces nos encontramos con sorpresas y como bien decía Fabián, el tema pasa no solamente por eso, sino por otros problemas, como el tema de la seguridad de todos los operativos policiales que han subido en el transcurso de este año casi 120% y en el caso de los transportes, vos fijate que el Nacional es uno de los campeonatos que tiene más viajes y entonces eso hace que sea uno de los costos principales, uno de los insumos principales. A eso agreguemos que nosotros nos hemos cobrado dos meses del semestre pasado y una participación de enero también. O sea que no hay respuestas, no hay lo que se llama interlocutores. ¿Ustedes con Pérez, por ejemplo? No, lamentablemente, y bueno, por distintos viajes, por distintas cuestiones, lo que sentimos es que nosotros siempre respetamos los acuerdos, tanto del primero que se firmó en febrero y que nos quedaron debiendo dos meses y pico, y lo mismo ahora, se dio una palabra, nosotros lo único que pedimos es que se cumpla o poder tener la posibilidad de tener un diálogo. Ahora, cuando Armando Pérez pide un sacrificio con respecto, yo sé que ustedes administran muy bien sus clubes, en la difícil situación que está Olbois, lo van llevando bien y Ferrocarril Oeste salió una quiebra de 12 años y es tremendo lo que ha crecido. Ahora, cuando él habla, Armando Pérez, de que tienen que cambiar los presupuestos, ustedes lo hicieron, lo hacen, al no tener diálogo, ¿cómo siguen con esto? Esto tiene, como bien decía Guillermo, 47 fechas. Esto es muy largo. Justamente, yo lo que te decía era que no se puede cambiar de una semana a otra. Uno cuando hace un presupuesto, lo hace en función de un campeonato que se estableció en ese momento. Ahora se está hablando como diciendo que tuvieron dos meses para cambiar el campeonato. De ninguna manera fue así la cosa. Nosotros exigimos o pedimos lo que nos correspondía, teniendo en cuenta los viajes y todo eso, y nos dijeron que sí. Nos dijeron que sí. Entonces salió el campeonato de esa forma. Hoy nos encontramos con que no se cumple lo pactado. Ya te digo, son las cuatro ítems que yo te nombré recién. Fabián, ¿cómo sigue esto? Porque ahora se reúne el martes las otras divisionales. Considamos una cosa, que también se armó un campeonato con la incertidumbre de no saber hasta una semana antes qué presupuesto se iba a contar. Sí, pero Lanús fue garante, lo dijo el presidente Lanús, lo dijo aquí mismo. Sí, sí. Y hoy está arrepentido, ¿cierto? Está preocupado y arrepentido, quizás. Pero yo lo que te digo, que uno tuvo que esperar. Alboiz había incorporado solamente dos jugadores una semana antes de empezar el campeonato, tratando de ser coherente y sin saber el presupuesto. Y así todo sin saber si lo vamos a cobrar, porque del anterior acuerdo ya se había quedado debiendo dos meses y pico. O sea, es una situación difícil. A todos queremos que esté el fútbol. Nosotros justo habíamos agarrado una pequeña rachita positiva que la queríamos continuar, pero bueno, la realidad es más agobiante y entonces tenemos que tomar esta decisión para ver si podemos tener el diálogo que necesitamos. ¿Mañana no se pueden juntar? Sí, de parte nuestra no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Y por qué no lo hacen? Depende de la casa, depende de la gente que hoy está. Y quiero hacer una aclaración. Esto no es político. Esto es una cuestión de necesidad. Lo dijo Pérez. Una cuestión de supervivencia. Él lo considera un paro político. No, no. Así lo dijo. De ninguna manera. De ninguna manera. De las dos personas que estamos hoy acá presentes no es así. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque es una cuestión de subsistencia, es una cuestión de necesidad. Nosotros estamos pidiendo lo que se pactó. Perfecto. Nada más. Lamentablemente la contestación de parte de ellos fue política. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos juntarnos. En estas últimas dos semanas no tuvimos interlocutores. Las cuatro personas que componen el comité normalizador, llámese por problemas personales o por problemas de distancias o por reuniones que hubo en Lima en la semana pasada, pero no estaban. Esperemos que esta semana estén y se puedan acercar. Guillermo, usted es un hombre de empresa. Entonces usted sabe muy bien cómo se puede salir ante todo esto. Porque además tiene una muy buena experiencia en AFA. Y el club realmente vino, Ferrocarril Oeste, una tremenda quiebra. Dígame si hay salida en el fútbol, especialmente en la categoría nacional B. Sí, yo creo que sí, que hay salida. Hay salida si se cumple los objetivos como corresponde, si lo que se promete se cumple. Acá tiene que haber confiabilidad. Confiabilidad en la palabra. La palabra y lo escrito, por supuesto. Que firmaron ustedes. Exacto. A nosotros, de alguna manera, muchos ahora nos están reprochando diciendo, ¿por qué firmaron? Porque como vos bien dijiste, hubo garantes y hubo tratar de acercar las partes. Se empezó el campeonato. Un campeonato muy largo, como vos bien decís. De los cuales nosotros sabíamos que si se cumplían esos requisitos, se podían cumplir con los viajes, con los operativos policiales y bajaban. Y pagando como corresponde lo que nos prometieron en los meses. Así que, bueno, yo creo que este es el tema y me parece que acá, como todo, necesitamos un acercamiento. Exacto. Uno cuando, yo pongo siempre el mismo ejemplo, cuando él tiene una persona, que no es este caso, pero que es deudora, uno actúa en función de cómo la persona se acerca o no. En el caso de la AFA, últimamente no tuvimos acercamiento. Entonces, lo que necesitamos es que se vuelva el diálogo. Bueno, ojalá que llegue el diálogo. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y esperemos que, por supuesto, también para el fútbol argentino que vuelva al Nacional B.